Música Música Si es lo que quieres Guajiro, si tu quieres bailar Yo te agarro la mano y vamos a gozar Vámonos Guajiro, vamos a bailar Vámonos Guajiro, vamos a bailar Música Oye cómo va, mi rito bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi rito bueno pa' gozar, mulata Música Si es lo que quieres Guajiro, si tu quieres bailar Música Vámonos Guajiro, vamos a bailar Vámonos Guajiro, vamos a bailar Música Oye cómo va, mi rito bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi rito bueno pa' gozar, mulata Música Oye cómo va, mi rito bueno pa' gozar, mulata Música Música Música